Bienvenidos al Hotel-Restaurante El Prado de las Merinas, este trocito de aquí de paraíso en la ribera del Duero-Burgalesa. Nos encontramos en la Villa Medieval de Caleruega, que es una de Santo Domingo de Guzmán, y como veis el establecimiento está rodeado de jardines, de naturaleza, de silencio, que solamente se rompe por el murmullo del estanque y de los pajaritos, y os vamos a enseñar qué se puede hacer en un sitio como este. Pues el establecimiento consta de 20 habitaciones, tenemos también un restaurante panorámico con vistas aquí al jardín, donde se puede gustar la cocina tradicional de la zona con su lechazo, su morcilla y también otro tipo de cocina más de mercado. Tenemos una pista de pádel para los clientes que deseen hacer un poco de deporte, una sala de billar, un salón con chimenea para las noches o las tardes de invierno, con una pequeña biblioteca con libros con información de la zona. Esta es la sala de reuniones o sala de formación, tiene capacidad para 25 personas y aquí recibimos normalmente entre semana grupos de empresa, comités que necesitan un espacio aislado, tranquilo y en silencio para realizar sus trabajos, sus reuniones. Tiene todos los medios técnicos, proyector, pantalla, por supuesto conexión a internet y bueno pues aquí también hacemos talleres y cursos los fines de semana para grupos o para familias que nos lo piden, el curso de cata de vino. Pues ahora vamos a completar nuestro plato de estrella que es el solomillo, el solomillo a la plancha, a la piedra, con unas patatitas confitadas y como no, nuestros boletos de la zona. Bueno y también organizamos comidas temáticas, en concreto jornadas medievales en las que disfrazamos entre comillas todo el establecimiento de medieval, ponemos jaimas, estandartes y traemos juegos medievales, a los propios invitados les vestimos con ropa medieval y bueno pues pasan una jornada estupenda viviendo en una época que no es la actual. Lo hacemos para empresas, para bodas o para grupos particulares. Pues aquí tenemos un par de platos especialidad de la casa que nos ha preparado el chef, como es el bacalao con tomate y el solomillo a la plancha acompañado de boletus. Además también pues como es normal preparamos especialidades de la zona, como es el lechazo asado y la morcilla y hacemos menús para todo tipo de celebraciones, familiares, bodas, bautizos, comuniones, según lo que nos solicite el cliente. Y nada pues con estos manjares de la tierra y este buen vino de la Ribera del Duero nos despedimos. Os esperamos en el Praia de las Merinas. Música 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 Gracias por ver el video.